8 y 53 minutos. Quiero recordarles nuestro sondeo para la próxima edición informativa a las 11 y 50. Le invito desde ahora a participar. ¿Debe el PRD y el CD expulsar a los diputados que no siguieron la línea del partido? Recuerda contestar 1 si su respuesta es sí, 2 si su respuesta es no. Reiteramos al mediodía los resultados. Por otra parte nos hacen llegar información a través de nuestro Twitter, arroba Next Noticias, de lo que sucede en diferentes partes. Aquí con fotografía, dos personas heridas en un accidente en la Interamericana, en La Chorrera, frente al Fuente del Chase, así que pues evite esta vía. Por otra parte los bomberos de Panamá dicen que un hecho de tránsito en Fuentes del Chase, La Chorrera, atendido por los bomberos del Oeste, asume 911. Personas caminando en el corredor nos reportan. Y Mirna Ortega, nuestra compañera, dice esta madrugada varios vehículos vandalizados en la cinta costera. Sorpresa, cuando muchos regresaron de correr. Gracias Mirna. Ah, y por otra parte más información en Next Noticias. Enorme tranque en el corredor sur causado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Que ayuden, no empeoren, quejas de los conductores. Bomberos de Panamá también reportan que atienen un hecho de tránsito en el Mono de Atalaya, esto es en Veraguas. Hay un herido leve a consecuencia de este accidente. ¡Gracias! ¡Gracias!